Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Vargas Alegría y estoy trabajando en una aplicación con tantos abiertos del Ministerio de Educación básicamente para ver los temas de cantidad de computadoras, toda la cantidad de dinero que se ha gastado en ellas y cómo se están usando en las escuelas. Bueno, el nombre de mi grupo es Manuel Varsen, yo trabajo solo y bueno, hasta esta hora no tengo nada definido, así que de repente no termino nada, pero no creo que Dios vio presentar algo. Bueno, eso es todo. Gracias.